La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Esta cápsula está dedicada a los padres de familia, a varones que viven con amor y compromiso su papel de ser padres. Sin importar si tienen mucho trabajo, sin importar si tuvieron un mal día, sin importar si están físicamente lejos de sus hijos e hijas, siempre hacen todo lo posible para contactarles a través de llamadas, videollamadas, mails o por cualquier otro medio que tengan a su mano, siempre con la finalidad de ser un padre presente, porque saben que son parte fundamental en la vida de sus hijos e hijas, aunque no tengan la fortuna de estar físicamente cerca. Muchos padres, más de los que podemos imaginar, son padres que encuentran siempre momentos para compartir con sus hijos e hijas, para hacerles sentir que les aman, para escucharles, pero sobre todo para conocerles, identificando lo que necesitan. Hay padres que pueden conocer si alguno de sus hijos o hijas pasan por un mal momento, tan solo al escucharles, al identificar su tono de voz o al ver su expresión facial. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque a través de sus cuidados, de su compromiso, podrán guiar a sus hijos e hijas para que sean ciudadanos de bien, alejados de conductas riesgo. Siempre recuerda que los logros de tus hijos e hijas también son tuyos. Disfruta de sus reconocimientos, porque tú también has contribuido en ellos. En vísperas del Día del Padre, te envío un gran abrazo y mi reconocimiento por tus cuidados, por tu amor y por tu compromiso cotidiano como padre. Gracias, porque sabes que criar es también tu responsabilidad. La próxima cápsula también estará dedicada a los padres como un reconocimiento a su gran amor y respeto por la vida de sus hijos e hijas. Me despido de ti y te invito para que continúes escuchando Criterio Noticias en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto.